Si tú te casas el día de tu hora, le digo a tu esposo con risas No te asombres si una noche entro a tu cuarto y nuevamente te hago mía Muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos de vuelta al canal Y bienvenidos al vídeo más importante en lo que llevamos de juego Es un vídeo que a muchos de los que habéis empezado ahora os puede salvar y empezar con un team bastante meta Y también vamos a repasar la actualización que tendremos mañana Os enseñaré como es un poco por encima el capítulo 5 Y además aconsejaré si tirar o no al banner de Cher Y bueno pues os voy a resumir lo más rápido posible el patch note Y deciros que mañana habrá un mantenimiento, bueno depende cuando veáis el vídeo Que durará 5 horas Lo único que van a meter va a ser un login bonus Y además el día 11 nos van a meter el Dreamland Summon con el personaje de Cher En este vídeo también haremos un tirar o no Y bueno básicamente en el login bonus nos darán 2 singles y bueno materiales, sin más Y bueno también deciros que si tenéis a Kifon en Ascensión 4 Pues tendréis que ir a la tienda y recoger su skin gratuita Y para aquellos jugadores que no la tengamos todavía a Ascensión 4 Después del mantenimiento se desbloqueará automáticamente ¿vale? Así que no hay problema, eso que lo sepáis Y bueno ahora os quiero comentar el tirar o no Y después os enseñaré imágenes del capítulo 5 Pero bueno deciros que el día 11 vendría Shire que en la global se va a llamar Cher Es una healer del elemento brimstone de fuego Y ya os digo que este personaje no se utiliza ¿vale? O sea que ya se puede esquipear Sí que es verdad que llevamos algunos banners esquipeando Pero este es bastante importante que lo esquipeemos Porque después de una semana de que haya salido el banner de Cher Va a venir el banner de Catherine ¿vale? Lo hicieron así en la versión china Y además también en la versión china metieron el capítulo 5 Cuando vino Catherine Entonces esto es importante que lo sepáis de primeras Y no malgastéis las almas en Cher Porque no os va a rentar ¿vale? No merece la pena este personaje No tiene hueco en el equipo brimstone En el equipo brimstone básicamente tenemos a Caledonia Luego tenemos a Celania o a Kasha Si puede ser Celania Y luego en tercer lugar tendríamos a Catherine ¿vale? Entonces no hay lugar para una healer como Shire Ya os digo es que antes poner a Tugonel Tugonel sigue siendo top Sigue siendo meta como healer Y no merece la pena tirar a por Shire ¿vale? Básicamente ninguna de sus skills Os podría comentar los porcentajes pero ya los estáis viendo Ninguna de sus skills tampoco es que sea una locura Y ninguna es de carga Entonces no merece la pena a diferencia de Tugonel Que tiene la segunda de carga ¿vale? Entonces no merece la pena Comento un poco las habilidades La primera skill a level 5 puede llegar a curar Hasta un 300% a todos los aliados ¿vale? Y creando un escudo que resistirá un golpe me imagino O varios golpes durante los 10 últimos segundos Y luego también la segunda skill pues recupera un 300% Del HP del ataque de Shire ¿vale? De Shire en este caso A todos los aliados si incrementa el crítico hasta un 50% del crítico de Shire ¿vale? Además también mete un buffo que es cuando le hacen daño se incrementan los críticos ¿vale? Eso está muy bien y lo puede stackear 30 veces Y bueno es un 3% por 30% Llegaría a ser hasta un 90% si es que le da tiempo en los últimos 10 segundos Luego de pasiva que tenemos Cuando un aliado lanza a un crítico incrementa el daño y la curación Hasta un 2% si lo tenemos a nivel 2 la pasiva De hecho de un 2% hasta un máximo de un 40% a nivel 2 la skill durante 10 segundos ¿vale? No tiene más este personaje Este personaje no se utiliza ni para el equipo Brimstone ni como healer Por lo tanto es full skip Y acordaos de esto los que empezáis ahora ¿vale? Importante Luego Mad Weifu Mad Weifu es un personaje que en teoría tendrían que meter en el pase El pase que tenemos ahora que viene con Ela Pues en vez de Ela vendrá Mad Weifu Y no sé cuánto le queda al pase Pero en teoría cuando termine meterán el pase con Mad Weifu Así que si lo queréis comprar que sepáis que va a venir este personaje Bueno luego comentaros que sobre el capítulo 5 Son las imágenes que estáis viendo a continuación ¿vale? Eso es lo que tuvieron en China Y bueno los escenarios son así un poco tipo granja Tipo farmeo ¿vale? Más de campo ¿no? Podríamos decir Y bueno que sepáis que estas son algunas de las imágenes del capítulo 5 Y en la cual pues también vino lo que viene siendo Catherine Aquí estáis viendo el pixel art del personaje Y además vino Shire que en la global se va a llamar Shire Vino antes ¿vale? Vino una semana antes Por lo tanto esperaros también al personaje de Catherine Que venga una semana después Luego también vinieron personajes SSR ¿Vale? Ni idea SSR Me imagino que irán al banner Y ya está ¿vale? Y luego vino no sé si esto es una skin Pero bueno es una muñeca UR Melody de Lake Flory No sé ahora qué personaje es este ¿Es Flora? Puede ser Flora ¿no? Quizá Y bueno aquí estamos viendo uno de los bosses que aparecerán en la historia Creo que se llama Solar Deus o algo así Pero bueno Esto se viene en el quinto capítulo Después de completar el quinto capítulo Pues tendremos este boss ¿vale? Y bueno luego por aquí alguna imagen más del background Y pues bueno esto no sé si lo hemos visto antes No sé si es la misma Pero bueno Se ve lo mismo ¿vale? Este sería el paisaje que tendremos en el capítulo 5 Y bueno vendría Catherine Así que nada gente Deciros eso Que el update de mañana simplemente tendrá el login Y ya nos estamos calentando para el capítulo 5 No tiréis a por Shire Es importante no tiréis a por este Porque en la otra semana después de que haya salido Shire Pues vendrá Catherine Pues nada gente Hasta aquí el vídeo Y nos vemos hasta la próxima Con más Revive Witch Chao ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!